Esto no es radio por 99.3. Señores, hay ocasiones en los que las personas tienden a obnubilarse, cegarse por el orgullo, por la sociopatía, por sentirse más que los demás. Desde mi punto de vista, ha cometido Andrés Castillo un gran error con la entrevista que otorgó, porque todo apunta a que él no puede controlar sus sentimientos y sus egos. Da pena y vergüenza como un juez. Confía en que esta persona no será un peligro para la víctima durante la investigación. Da la libertad pura y simple. Y acto seguido, esta persona se presenta a los medios de comunicación a dar de manera expresa datos que puedan dar al traste con la determinación de la identidad de la menor. con todo el conocimiento y el entendimiento de que esto iba a pasar, Andrés Castillo empieza a dar datos específicos, empieza incluso a mencionar cuentas de TikTok, nombre completo de la madre, funciones de la madre y además fecha de un show de la madre. Sí. Imagínate. ¿Todo para qué? Precisamente para que la gente pueda salir a buscar la identidad de la menor y hacerle daño de manera directa a la jovencita, a la que no pudiste seguir haciéndole daño. Qué bárbaro. Y ahora de esta forma pretendes vengarte porque tu ego te traiciona. Porque te crees omnipotente. Porque entiendes que eso es algo, una mierdita que te acabas de quitar de encima. Porque te entiendes que te saliste con la tuya. Y que la sociedad dominicana no es para para ti. Eso es lo que tú entiendes. Por eso la entrevista. Por eso el tratar de hacerle daño de manera directa a esa familia. Pero esa es la misma razón por la que vas a tener que volver a prisión tarde o temprano, Andrés. Porque has demostrado que en la calle tú eres un peligro para esa jovencita. Has demostrado que tu sociopatía va más allá de lo que la sociedad puede aguantar en libertad. Has demostrado que tus mentiras además de creértelas las has ampliado al momento de salir. y que no estás necesariamente consciente socialmente de lo que estás provocando. Es por esto que comunico a mis compañeros primero y a la sociedad dominicana que a partir de hoy asumo la representación del caso Andrés Castillo en defensa de la jovencita su madre y toda su familia. Muy bien. Porque al final alguien tiene que enmendar la plana y resolver el lío que creó el magistrado al confiar en ti Andrés porque si tú hubieses salido de la cárcel y te mantienes tranquilo que da pena y vergüenza que otros que parecieran menos educados que tú te han dado cátedras de cómo se redime ante la sociedad después de un hecho como este. y tú sabes a lo que me refiero mis compañeros saben y lo sabe la sociedad dominicana pero no saliste te convertiste en un peligro público y ya andan videos donde se presenta la jovencita videos de TikTok que no tienen nada de malo y que déjame decirte que si tú consideras que tienen esos videos algo de inapropiado tú eres un enfermo si eso es lo que tú consideras tú no estás bien de tu cabeza pero ya hay videos en YouTube publicados de cuentas falsas evidentemente en los que se presenta el rostro de la niña videos de la niña pero también videos de la madre y chistes de la madre con el claro antecedente de tu entrevista el pedacito de tu entrevista en el cual establecías el TikTok el nombre de la madre y luego videos de ella y de su hija y es bueno que tú sepas Andrés que gracias a ese video en un espectáculo en un show al que fue su madre en el Comedy Club la niña la niña tuvo que salir de ahí despavorida porque mucha gente la reconoció gracias a ti llorando hasta la medianoche Andrés gracias a ti lograste el objetivo pero también lograste que nos diéramos cuenta de que en la calle tú eres un peligro para esa familia Dios te das cuenta porque no te debes dejar traicionar por el ego que tu caso acaba de iniciar y que si bien es cierto que en principio fue mal instrumentado porque no se colocó la tipificación correcta que se puede colocar la tipificación necesaria ahora mañana pasado mañana para que a ti te tranquen y boten la llave tú eres un sociópata tú mismo lo has dicho pero en esta ocasión no por tus vicios no por tus vicios en esta ocasión porque deliberadamente has decidido hacerle daño a una menor de edad que no tiene culpa de tus necesidades fisiológicas como bien las explicabas en el podcast de lenguas calvas en el cual decías tu aficción por la virginidad en ese mismo podcast de lenguas calvas que está ahí para que todo el mundo lo lea donde explicas como tú tocabas a tu esposa mientras dormía ese tipo de cosas que no necesariamente son un delito que tú las digas en un podcast pero que nos ayudan a crearnos una imagen sobre ti a entender de qué eres tú capaz pero lo que realmente nos determina de qué eres tú capaz fue precisamente y repito la entrevista datos que se dieron en la entrevista que desde mi punto de vista no debiste primero establecer que maquillada y eso lo dijo tu abogado muy buen abogado un colega que yo respeto muchísimo eso te iba a preguntar él no estaba solo óyeme que ella maquillada que ella maquillada parece una mujer de 30 años mentira mira te voy a explicar algo respecto a esa afirmación eso es mentira es una niña respecto a esa afirmación te voy a decir algo mira cuando tú dices que ella maquillada parece de 30 evidencias cuál era tu necesidad o tu intención porque evidencia que tú estás queriendo cubrir el hecho de que intentaste enamorarla porque supuestamente ella maquillada no parecía menor de edad te traicionó el inconsciente pero también también te traiciona el inconsciente cuando te preguntan si te sientes arrepentido y empiezas a decir que no pero que lamentas lo que tiene que pasar la niña y ahí empiezas a contar lo que tú quieres que ella sienta porque eso es precisamente lo que hiciste en esa entrevista te desvestiste Andrés te mostraste y ahí empiezas a decir como tú quieres que ella te siente se sienta y lo que tú querías provocar con esa entrevista hoy eres un peligro para esa familia y te recomiendo que no te conviertas en un peligro mayor Andrés porque ya provocaste mucho a la sociedad dominicana demasiado además cuando mencionaste que la primera dama te apoya yo entiendo yo entiendo que en algún momento la primera dama va a aclarar esa situación porque yo veo que tú agradeciste agradeciste a la primera dama yo fuera yo fuera el presidente o la primera dama y yo no permitiera que tú te acercaras por mi casa con tres hijas por múltiples razones Andrés múltiples es increíble como la víctima la quieren convertir en victimaria es impresionante como esta niña que inteligentemente pudo exponer esta situación y este caso Brito como quieren como trastocar todo y transformar claro al punto de que por ejemplo la niña se encontraba con unos amigos de la madre en la casa donde había muchas personas porque era una reunión donde estaban varios compañeros de ella y tú quieres hacer además alusión hiciste una insinuación que atenta contra el buen nombre y la dignidad de esa niña otra vez te convertiste en un peligro para ella decir que ella estaba trancada en una habitación con dos hombres de 50 años pero perdonen porque es un tema jurídico al hacer esa afirmación inmediatamente tocaste la dignidad la buena costumbre y todo lo que tiene que ver con el buen nombre de esa niña con esa afirmación no es la primera vez Brito que lo hace lo que pasa es que la diferencia es que ahora se supo y más que lo dice como dice Johnny que sé que muchas otras personas van a salir a flote haciendo la misma denuncia y confío en Dios que tengan la fuerza para hacerlo pero no lo van a hacer a menos que él esté en prisión porque luego de la burla de este señor y luego de exponer a esta jovencita en CDN que también déjenme decirles a ustedes los redactores de CDN ustedes se ustedes dicen que este tipo de plataformas anda detrás de views y ustedes permiten que un enfermo como ese dé datos que puedan llegar a la identificación de una menor que está en un proceso como este o sea ustedes no tuvieron la delicadeza de mutear algunas palabras que ese señor dijo ustedes no tuvieron la delicadeza de darse cuenta que los utilizó para de manera directa atacar ofender atemorizar amenazar amedrentar a una jovencita de 14 años ustedes no se dieron cuenta de esto y lo que ustedes protegen es a Alicia Ortega ah pero cuando iba a hablar de Alicia Ortega no lo permitieron porque ustedes respetan mucho a esa señora por eso nuestra niñez está como está lamentablemente pero pusieron una vez una noticia de un niño fue violado el niño era gay yo dije ¿qué? o sea ¿qué tiene que ver la orientación sexual de alguien con que haya sido violado? yo dije yo no lo puedo creer entonces como tú dices estas plataformas con esta gran credibilidad yo no puedo creer todavía lo de esa entrevista primero es lo que tú dices o sea patológicamente hablando hay que hablar con un psiquiatra un psicólogo se le nota toda la situación psicológica que tiene ese muchacho tiene problemas o sea al final él se cree la gran cosa tú sabes lo que decirle a alguien increíble que hayas llamado mi atención cuando yo soy el que siempre llama la atención cuando estoy en una habitación o sea de verdad a mí me sorprendió mucho un narcisista Jhonny amigos porque o sea eso fue una entrevista que pareciera de una persona que fue sola como que con un impulso pero estaba acompañado de un abogado esa entrevista se dio desde el odio ok pero yo sé el caso hace dos meses Gaby y a mí me dijeron él tiene se maneja con demasiado poder por eso hay mucho miedo de exponer el caso y yo no quiero que se expongan tampoco ustedes estableciendo cosas que no han sido probadas todavía en un tribunal porque es evidente que él va a tratar de acallar voces porque actúan de esta forma actúan de manera agresiva pero pagó a pollo Andrés ponme atención a mí intenta hacerme lo mismo a mí ponte con alguien de tu tamaño Andrés porque tú sabes lo que tú estás provocando en esa familia que no tiene el poder económico para pelear contra el poder económico de la tuya que no se sabe de dónde viene o al menos se sabe pero nadie lo quiere decir se sabe pero al mismo tiempo porque tú sabes que son dos mujeres a las que tú al parecer al sexo opuesto como tú le llamas que denota que denota en la forma de tú llamarle a una mujer el sexo opuesto la forma en la que tú lo denigras ponte con alguien de tu tamaño Andrés y por eso estoy aquí ahora para que te pongas con alguien de tu tamaño y le hago la promesa a la sociedad dominicana de que voy a hacer todo lo posible para que tú en esta ocasión si sepas lo que es una prisión ¿sabes por qué? tú estuviste en un risor en el Palacio de Justicia y quieres además establecer que eres el gran hombre macho alfa de pecho de pelo en el pecho y lomo plateado porque te duraste tres o cuatro días en la cárcel tú no sabes lo que tuvo que pasar esa niña durante tres meses viendo a su agresor como si nada y luego tener que verlo en libertad tú no sabes Andrés lo que es bobo de verdad y yo te lo voy a demostrar ¡Gracias!